Es la estructura Al tiro con el toro Saca la piroteña que traemos Vamos aquí tranquilo Como quiera que sea, ¿cuánto cuesta eso? Vamos No Ya está marcando su primera llamada Vamos a empezar a agarrar la velocidad Ándale, ándale Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, vápil Venga, vápil Venga, vápil Venga, vápil Venga Venga, vápil Ah, vamos Todo el día me va a prestar mi salud Para hacer eso, o sea No lo envidio Queda quien es algo que uno pueda ¿Va? ahí viene el toro y el molro ahí viene el molro con el perro un y sigue otro no, traeba el otro andale chico el buen a sancuda esa cosa es un chica de verga no 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 esto nos cuesta es Aquí es una pinche poquesa Eh, ahí están todos los pinches multimedios Párenos, ¿qué te voy a tragar? Párenos 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 ¿Eh? ¿PárenADEда Páren速os Párenos 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 Pistgle Párenos Párenol ¡Cuidado!